Como parte de los eventos paralelos al hábitat 3, el pasado 18 de octubre la Cámara de Industrias y Producción participó en el Foro Académico Internacional de Prácticas Locales Innovadoras, organizado por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigación, UNITAR y la Universidad Católica del Ecuador. Adicionalmente, el 19 de octubre, bajo la iniciativa Quito Casa de Hábitat 3, la Cámara formó parte de la Mesa Redonda Territorios Industriales y Desafío de la Ciudad Sostenible. En la Cámara de Industrias y Producción celebramos nuestro octogésimo aniversario de vida institucional, reconociendo aquello en lo que creemos y por lo que trabajamos cada día. Reconoceremos a las empresas que cumplen 25, 50 y 80 años de afiliación. Es un honor para el Grupo El Comercio festejar con la Cámara de Industrias y la Producción estos 80 años de labor fructífera por el país. Muchas gracias a ustedes por acogernos durante estos 80 años y esperamos seguir juntos construyendo nuevamente el Ecuador que deseamos. A la innovación social a través del premio Inspira, a las mejores prácticas empresariales en ámbitos de igualdad, con el premio El Talento No Tiene Género. Entregaremos la condecoración al fomento de la producción y reconoceremos a los líderes que han sido nuestros presidentes de junta directiva. La oportunidad de haber participado en la primera edición del premio Inspira fue algo tan gratificante para nuestra vida. A partir de ese evento nos hemos consolidado como empresa, hemos aprendido un poco más de lo que es el emprendimiento y nos hemos unido más en el ecosistema emprendedor de todo el Ecuador. Reconoceremos los valores en los que cree la Cámara a través de personas e instituciones destacadas de la sociedad que son reflejo de ello. Contaremos con la presencia de Adrián Werthain, empresario argentino y presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, quien nos hablará acerca de la responsabilidad del empresariado en el futuro social y económico de las naciones. Reflexiones para Ecuador. Es para mí un gran placer, un gran honor, volver nuevamente a la querida hermana República del Ecuador, país que conocí hace muchos años y que siempre ha capturado toda mi atención. La cita es el 10 de noviembre en el Swiss Hotel y que espero compartirlo con todos ustedes este evento tan lindo en las próximas semanas. Hasta entonces, nos vemos en Quito.